... Sonia es cajera de Caja Popular de Ahorros hace más de 20 años y en una entrevista con Caja TV contó acerca de su trayectoria dentro y fuera de la caja. Soy cajera, o sea, trabajo en el Tesoro. Y bueno, todas las mañanas llegamos y buscamos nuestras cajas con nuestros elementos y nos fijamos en la pizarra, en qué caja nos toca estar, porque aquí nos rotan, tenemos distintas cajas, distinta función. En algunos se cobran créditos, en otros recibimos de los agenceros el dinero, en otros ahorros, plazo fijo, cuentas de ahorros corriente, se pagan los sueldos. Y bueno, la cobranza de los impuestos, proveedores también está, que tienen distintas funciones a caja, se pagan pensiones alimenticias, cajas chicas, el hipódromo también se recibe plata. Y bueno, esas son las cajas que hay. ¿Cuál de esas actividades preferís? Siempre uno por ahí le molesta alguna actividad, a la otra le gusta más, ¿con cuál tenés más afinidad? No, me gusta rotar porque es feo estar en la misma caja siempre, porque es como que te abullís. Es lindo tener otra, todos los días tener una, otra actividad, digamos, para hacer. ¿Hace cuántos años que trabajaste en la caja? 27. 27. 27 años. ¿Comenzaste a dónde? Estaba en Yerba Buena, de Cajera, después pasé a Hipotecario, después pasé a Quiñela, Tarjetas Visa, Pagua Tercero y acá. ¿Pensaste alguna vez que ibas a rotar tanto? Tanto no, pero hace bien conocer muchas cosas porque vas aprendiendo mucho. ¿Conociendo gente también? Sí, también conociendo gente, exacto. ¿Con tantos años me imagino que hiciste de amigos, de conocidos? Sí, tengo un montón de compañeras, amigos. Yo empecé en los tragamonedas, más bien contratadas. Y bueno, ahí todos los meses nos renovaban el contrato, o sea, cada tres meses, después cada seis meses, hasta que se cerraron la casa esta de los juegos y nos absorbió la caja popular. ¿Tenés familia? ¿Tenés esposo, hijos? Tengo, ya no estoy casada, estoy separada. Tengo cuatro hijos varones. ¿Y cómo se hace para dividir el trabajo y las actividades de mamá? Y bueno, uno la tiene que hacer yo, me doy vuelta, llego a mi casa, pongo el lavar ropa, me pongo a lavar las cosas que tengo que hacer, salgo a comprar para cocinar, a la noche les cocino, trato de cocinar, de hacer algo para que al otro día le quede para que mi hijo mayor solo caliente o haga hervir algo y así, y le sea más fácil para que los pueda atender a los hermanos. ¿La Sonia mamá y la Sonia cajera son las mismas? ¿Cambian en algún momento? No sé, yo soy divertido. O sea, en mi casa también con mis hijos, más que una madre, parezco la hermana. Porque canto, bailo, me dicen, mamá, hace tal cosa, hace cara, hace esto, o de sí tal cosa, y yo en todo me prendo. Es más, vamos a encontrarle a la gente que vos cantás, no te vamos a hacer cantar, pero canta, así que diversión asegurada tenemos en las cajas, por lo menos. Sí, muchas veces el público entra y me dice, ay, estabas cantando, qué lindo, bueno, eso te ayuda en la mañana, te alegra, sí, le digo, la música alegra, le digo, y uno la, y a mí me encanta, le digo, cantar, y bueno, y los chicos me dicen, cantá, cantá, Rubia, cantá. Y está bueno que tengas esa diversión, esa energía positiva, porque hablamos hace rato con Eddy de que hay momentos difíciles, ¿no? Sobre todo en la atención al cliente, y hay que saber llevar esas situaciones. Así es, hay veces que, por ejemplo, ahora que habían salido de licencia muchos, éramos menos cajeros y la gente aplaudía, y éramos pocos, y ellos no entienden que había gente que está de vacaciones, y entraban y lo que te hacían era tratarte mal, y bueno, y uno tiene que poner la cara y tratar de explicarle, pero no, no entienden. Así que bueno, la verdad es... ¿Cómo es llegar a tu casa un día agotador, como esos en los que te tratan mal? ¿Cómo es? Sí, lo dejo acá, o sea, llego a mi casa, soy feliz llegando a mi casa a ver mis hijos, es otra cosa, ya al entrar a mi casa es como que te olvidas lo que te ha pasado acá. Y más que tus hijos te reciban bien, te besen, te abracen, es como que te pasa todo. ¿Tenés alguna anécdota que recuerdes, algo que te haya pasado, algo bueno, algo triste, algo malo? No, algo bueno cuando estaba en Hipotecario, que era más chica, estaba, caminaba por arriba de una parte, haciendo desfiles de modelo, ahí arriba, que no te podés subir, pero yo estaba trepada ahí, y todos me veían y, ay no, yo hacía cosas así, o sea, soy, de pronto hago cosas, entendés que acá también bailo o hago cosas así, graciosas. La desvergonzada, la convención desvergonzada. Y bueno, es que hay que pasar el día, el momento, y bueno, es una forma de pasar, son tantas horas acá. ¿Podés definir en una palabra lo que ha significado trabajar en la casca estos años? Sí, la verdad me ha dado muchos beneficios gracias a la Caja Popular, tengo mi casa, hoy en día, mi hogar, porque yo creo que sin la Caja Popular no lo tendría. También, gracias a la Caja, uno puede sacar crédito, un montón de cosas que tenemos acceso y beneficios, ¿entendés? Y bueno, gracias a Dios, sí, le debo mucho a la Caja Popular. ¿Te queda algún objetivo para este año? No, ninguno, seguir en lo que estoy y bueno, que salgamos todos adelante, porque la verdad la situación económica no está bien para nadie, pero gracias a Dios, mientras uno tenga trabajo, hay que agradecerlo. Gracias, Sonia. Sin nada. Gracias. Gracias.